Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana, vamos con la última charla que tenemos prevista para el día de hoy. Nuestro país tiene su propio dinosaurio que, si bien es conocido desde 2006, recientemente confirmó que se trata efectivamente de una nueva especie para la ciencia. Por el número de fósiles hallados y su trascendencia, se trata del hallazgo más importante de la paleontología uruguaya de dinosaurios. Este dinosaurio que vivió en Uruguay hace entre 90 y 80 millones de años fue descrito por un grupo de paleontólogos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, junto a investigadores de Argentina y Brasil. Se llama Udel Artitan Celeste, Udel Artitan. Ganaste. Exactamente. Y para hablar de él, para presentarnos, ahí lo están viendo. Estamos viendo la cantidad del Parque Rodó, lo estábamos viendo. Es la cantidad del Parque Rodó, bueno, le gusta la Rambla como a cualquier especímen uruguayo. Para conversar sobre él, recibimos a Matías Soto y Felipe Montenegro. Ambos son paleontólogos del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, preséntenoslo. Decíamos, no es un hallazgo reciente, pero sí lograron llegar a comprobar, y ahí hay todo un proceso de discusión académica, me imagino lo hicieron a través de una revista arbitrada, comprobar que efectivamente se trataba de un dinosaurio, y que se trataba de un dinosaurio de una especie que todavía no se conocía. Cuéntennos cómo fue ese proceso. Dale más, dale. Bueno, esto se descubrió en el 2005. Eduardo Marquez y Virginia Zúñiga lo colectaron allá por los primeros huesos, los vieron por lo menos en Paysandú, cerca de Quebracho. Llegamos nosotros en el 2006, y con varias campañas colectamos más de 100 huesos. Hicimos varias publicaciones, 2008 en español, 2002 en inglés, y ahora, después de 10 años que no lo habíamos tocado, con nuevos materiales, nuevos conocimientos, la participación de colegas extranjeros, terminamos entre todos empujando para que saliera una nueva especie, que no es fácil, y al final casi naufraga y todo. Ahí está, es como una discusión académica, por supuesto, y también muy burocrática, si se quiere, para poder discutir si efectivamente ese dinosaurio de la especie de los titán, no sé cuál es el nombre de la familia completa. Titanosaurio. ¿Qué? ¿Cómo? Titanosaurio. Titanosaurio, ahí está, era efectivamente un titanosaurio específico. Ahora, ¿cómo fueron dándose cuenta? Me imagino que al principio, primero tenían que datar de cuando se trataban los fósiles, eso ya les daba... No, eso no, no, es solo, tenés que demostrar que tiene, o características únicas que no están en ningún otro animal, o por lo menos una combinación de características que solo se dan en él. ¿Y eso de la vértebra biconvexa, esa que tenés ahí? No, la biconvexa es una cosa así, que no es cómoda para traer, pero esto es de la mitad de la cola, si querés te muestro, es cóncavo adelante y convexa atrás, entonces con eso te das cuenta que es un titanosaurio. Ya tenés la mitad del trabajo hecho, después hay que ver si es nuevo o no, digamos. Ahí está, ya con eso te das cuenta de la forma que tiene la cola y eso puede definir que es un titanosaurio. Yo les preguntaba en el tiempo porque me imagino que primero se dieron cuenta que era un dinosaurio, después de qué familia era, o eso fue más o menos... De entrada se dieron cuenta que era un titanosaurio. Ahí calza más la explicación de Uruguay titan, si es por titanosaurio. Exacto. Claro. No, es que titán se tenía... La palabra titán tenía que entrar dentro del nombre, ¿verdad? No es obligatorio, pero da más información que decir saurus que cualquiera. Claro, podía ser cualquiera. Y la discusión sobre si era o no un titanosaurio específico y distinto a los que se habían encontrado hasta ahora, ¿cómo se da? ¿Quieres decir algo? No, claro, porque, a ver, tampoco es que tengamos muchos materiales completos, articulados. Las tres primeras vérteras estamos seguros, que van una atrás de la otra. Entonces, por ahí podía caer la discusión, che, ¿será un solo bicho? ¿Será un tanarán armando un rompecabezas de distintos bichos? Pero bueno, cuando te pones a mirar que todas las vérteras más o menos son iguales en la forma, no hay cambios locos de tamaño, cosas raras, tiene sentido y se encuentran cerca una de la otra. O sea, es armar literalmente un rompecabezas. Se encuentran las piezas, tienen que definir si más o menos son todas las piezas del mismo bicho y a partir de ahí es la forma. Y la forma les daba distinta a los otros titanosaurios que se conocían, es esa la lógica que se aplicó. Algunas cosas sutiles en las vérteras, ahí está. Y la discusión académica con otros científicos para que le validen esta explicación que ustedes daban de diciendo, ¿es efectivamente un titanosaurio diferente? ¿Cómo se da? Eso se dio con el último árbitro en particular, que yo entiendo que no debería haber llegado a él el trabajo porque, digamos, a vos los árbitros te hacen correcciones, vos se las devolvés, están hechas, se aprueban. Y sin embargo se lo mandaron a la gente nueva que entró a tirar para atrás cosas que ahí yo no estoy de acuerdo con la revista y la peleamos. Ahí está, el proceso es de arbitraje entre pares. Hay otros paleontólogos, imagino, distintos tipos de expertos que analizan el trabajo que ustedes mandaron. En general es ciego, ellos no saben quiénes son ustedes, usted no sabe quiénes son ellos. Ustedes dicen que hubo como una innovación en cuanto a que la revista, o sea, eso fue validado para que la revista lo publicara y después aparecieron otros expertos a opinar sobre el trabajo que iba a publicarse. Exacto. O sea, ya estaba laudado en un primer momento. Era de locos, porque primero nos había dicho, pongan más bibliografía, pusimos. Y el último nos dijo, saquen bibliografía. Bueno, ¿qué quedamos? Ahí te das cuenta que no tiene sentido. El trabajo pasó incluso hasta por dos editores distintos. El primer editor mandó a dos o tres, no me acuerdo cuántos fueron los evaluadores. En la primera ronda, cuando hicimos todos los cambios, las sugerencias que ellos pidieron, el editor cambia y lo manda a dos más. Sí, sí. Por eso al final nos paramos de punta y dijimos, bueno, si no aceptan esto, los retiramos de la revista. Que hubiera sido una desgracia, porque perdías todos esos meses. Claro. Y ahí se ve que robaron. Y, bueno, preséntennoslo más o menos, cómo era, veíamos la foto, la imagen recién, la reconstrucción no es una foto, claramente. Para ver cómo era, qué características tenía, cómo se alimentaba. Bueno, como todos los sauropodos, son los dinosaurios de cuello largo, cuatro patas, cuello largo, cola larga, pero las patas no están casi en la línea, sino que están un poco más abiertas. Eso pasa en los titanosaurios y se ven las huellas. Después pueden tener una armadura en la espalda y comían hojas de árboles tipo araucarias. Armadura en la espalda, un caparazón como si hoy... Sería un caparazón. Como unas placas sueltas que no se sabe bien si era porque algunos de ellos eran bastante chicos para hacer sauropodos o sí para que las hembras sacaran calcio para los huevos. ¿Qué tan importante es este descubrimiento? Estoy pensando en los niños, básicamente, a los que el tema de dinosaurios es como... En algún momento de su vida es importante, pero en la educación, ¿no? En un hallazgo de un dinosaurio uruguayo que entre como en los planes de estudio, en fin, no sé, ¿lo han pensado? Sí, yo he trabajado mucho tiempo en distintas ramas de la educación y siempre hago énfasis en que se puede usar el gusto por la paleontología de los niños para trabajar cualquier tema de la currícula. ¿Hay que trabajar geografía? ¿Hay que trabajar la Sierra de la Ballena? Bueno, la Sierra de la Ballena se formó en la época de los dinosaurios al separarse Sudamérica de África. Los cerros chatos en Uruguay son cerros que tienen por arriba una colada de basalto que también es producto de esa separación de los continentes y por debajo tiene areniscas de la época de los dinosaurios, o sea, del Jurásico, en este caso, y también es portadora de fósiles. Entonces, se puede trabajar hasta la regla de tres, si el fémur de un bicho mide un metro y el otro mide cuatro, ¿cuánto tan grande sería, digamos? Si el del metro mide diez, se pueden trabajar hasta cosas de matemáticas. Así como dicen que la astronomía es un vehículo para entrar a la ciencia, la paleontología claramente es otro. Y este es un hecho excepcional, perdón, Leo, es un hecho realmente excepcional, un descubrimiento excepcional, o en algunas otras partes del mundo empieza a ser habitual que aparezcan estos casos. Es excepcional para Uruguay por la cantidad de materiales, más de cien huesos y asociados con huevos, nunca habíamos visto, pero no se puede comparar. Argentina es uno de los seis países del mundo con más dinosaurios y solo el patagotitan tenés varios esqueletos de distintas edades, o sea, no podés competir. ¿Y esto lo habían ido a buscar o fue casual? Nos llamaron. Fue casual, fue casual. Eduardo Marchesi, que es botánico, estaba trabajando para la forestal en ese momento, haciendo los relevamientos de flora. Y al pasar por esa cárcava, ese espacio sin tierra donde está la roca erosionada, fue que encontraron los huesos. Ahí se comunican con el museo. ¿Estaban a simple vista? ¿Cómo? ¿Estaban a simple vista? Sí. Estaban sueltos, caídos desde la barranca. Lo que facilita mucho es su estudio, porque levantarlo y ya está. No es meses trabajando, sacándole la roca con tornos. Ahora, es una locura pensar que se puede encontrar al descubierto un fósil. No, qué suerte que lo llamaron, porque cualquier otro desconocido capaz que hasta lo destruye. Sí, puede pasar. O que no se den cuenta de que son piedras raras y listo. Lo pasó una vez, en una portera la trancaban con medio huevo de dinosaurio, no sabían qué era. Para ellos era una piedra redonda. Y abre algún tipo de línea de investigación, sabiendo que, bueno, que, digamos, entiendo que si estaban en Argentina y se encuentran tanto en Argentina, uno puede suponer que acá en Uruguay también se podrían encontrar. Sí, es que lo que pasa es que la cobertura vegetal es lo que te complica. Pues en Patagonia o en San Juan es muy fácil ver los fósiles. Y acá, bueno, si no tenías ese arenal, no te enterabas que existía esto. Y seguro que abajo los eucaliptus o los pinos en algunos lugares hay huesos. De hecho, hace poco no, había caído un árbol y había huevos abajo en otro lugar. Lo estábamos datando de entre 90 y 80 millones de años. ¿Nos pueden hacer como la cronología un poco de la vida de los dinosaurios hasta su extinción para saber dónde ubicamos esto? Y bueno, surgieron a fines del Triásico hace 230 millones de años, justamente en esta zona, en Argentina, Brasil. En el Jurásico aumentaron de tamaño, se diversificaron, justo ahí se abrió el océano Atlántico, se empezó a abrir. Y en el Cretásico, que es cuando, bueno, surgen las aves, y en el Cretásico, que es cuando se empiezan a separar más todavía Sudamérica y África, es donde aparecen estos sauropodos que son los únicos que viven hasta el final de la época, digamos. Que son los que después se terminan extinguiendo. La hipótesis sigue siendo... El meteorito en Yucatán, sin duda. El meteorito, no hay discusión. Hubo también vulcanismo, pero... Ahí está, y ahí se extinguieron todos menos algunos voladores. Exacto, las aves. Hoy le llamamos aves. Hay mucha información sobre eso. En el Parque de la Amistad hay un... No, es cierto, hay como un muro en el que aparece la evolución y el origen del hombre y ahí está bastante... ¿En el Parque de la Amistad? ¿En el Parque de la Amistad? Vamos a ir de vuelta, voy seguido, pero no lo hagamos. En la parte de los Juegos Infantiles hay como un muro que tiene parte de la evolución de los dinosaurios. No me acuerdo si llegamos a decirlo, 15 metros de largo tendrías. 15, 16, sí. Que no es... Para el tipo de titán, de saurópodo que eran, no es necesariamente grande. Mitad de tabla. Tenías de 6 metros a 35 metros. ¿De altura? Bueno, depende cómo llevaba el cuello, pero no lo hemos calculado, digo, pero sería... ¿Qué sería? No te quiero tirar cualquier cosa. 2, 3 metros de altura, capaz. No, pero si levanta el cuello. Ah, bueno, con el cuello levantado... María, Felipe, muchísimas gracias por este minuto. Muchas gracias. Me llaman, gracias. Muy bien, llegamos a...